En cabeza de la lucha contra los marcianos, un hombre a quien el destino ha hecho indestructible, su nombre A este forro de Carlos Esturge, se llama Esta es la voz de los marcianos, sabemos que pueden oírnos el río Y si, es verdad que podemos oírlos, y no solamente podemos oírlos, sino que también los estamos viendo y cada vez más Quiero agradecer a toda la gente que me manda videos, maravillosos, maravillosos ver en alta frecuencia, en alta definición, tremendas naves ¿Y por qué no salen en la tele, Carlos? Perdóname que te diga por qué, ¿por qué no lo das a los canales de televisión? No es un material mío, es un material de la gente, que está logrando avistar cada vez más seguido estas naves Pero quiero hablarles de algo ¿Qué forma tienen? ¿Qué forma tienen las naves? Hay más o menos catalogadas, de acuerdo a los casos que la gente va contando, unas 104 formas distintas se han catalogado De los cuales no quiere decir que sean 104 formas realmente distintas Porque cambia el ángulo de observación y puede cambiar la forma de un mismo objeto, depende del ángulo que lo ves Porque un fitito, si lo ves de costado, no es lo mismo si lo ves de atrás Claro, es verdad Qué bueno lo que decís, ¿eh? ¿Se acuerdan que les conté y les mostré una foto de una puerta, de una puerta en Marte? Sí, sí Bueno La puerta de Marte, sí La puerta de Marte, que bueno, mucha gente que no cree o que busca justificar que esto no es una puerta Como la señora Elizabeth Bernassi que dijo, no, es una formación natural En Puerto Madryn vi algo parecido y bueno, también puede ser, pero eso era una puerta Es una puerta perfectamente tallada sobre una roca, no es una puerta No, es una puerta de madera Con pica portes y portero eléctrico, no Una entrada muy puerta Una entrada muy puerta que se nota de alguna manera que podría ser artificial, digamos, y no natural Pero bueno, por si esto fuera poco, para los incrédulos, digamos Es poco en realidad, pero bueno Bueno, pero ahora tenemos otra fotografía de Marte Y ahora hay un estanque ¿Puerta y estanque? ¿Pileta? Pileta ¿Tiene pileta y puerta? Pileta Y acá traigo la foto, chicos ¿Pero hay agua en Marte? No, pero hubo Y entonces este estanque Y esta pileta quedó exactamente ¿Ves la pileta? ¡Un pozo! Es como un pelopincho ¿Ves que es como una pelopincho? ¿Me mostrás desde ahí? La foto esa tiene otra definición, ¿no? Porque es una copia Carlos, disculpame, yo no veo absolutamente nada ¿No ves ahí como un trampolín también y un barrefondo? ¿No se ve como un barrefondo? Carlos, veo un montón de piedras Bueno, pero... A ver, vamos a ver Pero imaginate que antes había agua ahí en las piedras Es como ver una pileta en invierno ¿Viste la pileta en invierno? Sin el cubre pileta La puerta estaba como mejor tallada La pileta está descuidada Claro, esto es una radiografía, no es una foto Como una radiografía Una radiografía de la panza de alguien ¿Y esto es una pileta según quién? Paso a contarles Ahora lo veo bien No, es un pozo, no es una pileta Les agradezco la colaboración Les voy a contar un poco El rover Curiosity de la NASA Curiosity que está ya en Mar, una sonda que mandaron a Marte hace años Atravesó el planeta rojo durante años tomando fotos alucinantes Es el que está tomando justamente distintos tipos de fotos de la superficie El equipo detrás del vehículo apuntó a una región rica en arcilla Llena de sulfato para encontrar evidencia de agua existente en el planeta Brindando información sobre el clima de Marte Que los científicos aún están tratando de comprender Esta sonda Curiosity, el rover, digamos que tiene rueditas y se mueve Ahora se encuentra en la base del monte Sharp Una montaña de casi 5.000 kilómetros ¿Vos podés concebir una montaña de 5.000 kilómetros de altura? No te digo 5.000 metros 5.000 kilómetros Eso es alto Mirá el tamaño que tiene la montaña en Marte Facundo Arana, ahí se haría Ay, no llega más No sube Un festín Sí, pero te lleva la vida 5.000 kilómetros por la que el rover Curiosity ha estado viajando desde 2014 Está por ahí, dando vueltas alrededor de este monte, ¿no? Más arriba en la montaña se encuentra la zona de transición Donde las fotos del Curiosity revelan arroyos, puertas, etc, 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 etc Es posible que el agua subterránea fluya y refluya aún en algún momento en Marte Tiene un manantial entonces Está todo bien, yo te quiero hacer una pregunta ¿Qué tiene que ver esto con la vida extraterrestre, Carlos? Pero si encontrás la pileta, encontrás al piletero Si encontrás un jardín, encontrás al jardinero Si encontrás una goma, encontrás al gomero Hay una pileta Hay una especie de pelopincho ¿Qué quiere decir? Que nadaban Que el extraterrestre tiene verano ¿Cómo que no? Te lo está informando El rover Curiosity de la NASA atravesó el plan Te estoy dando el informe de la NASA Y no solo te doy este informe de la NASA Te doy otro informe de la NASA Estamos hablando con carlujo, ¿no? La NASA sospecha, señoras y señores, y me pongo de pie La NASA sospecha que hay vida en Venus Y lanzará una peligrosa misión para probarlo En Venus Pero Venus es más lejos Bueno, pero no, Venus es más cerca Ah, sí, Kevin, la Tierra y después qué viene Es Mercurio ¿Cuál es el planeta más cercano al Sol, Bárbara? El que está más caliente, Plutón, será No, Mercurio Ah, Mercurio Bárbara, dale Plutón está fresco Decime los planetas Decime los planetas ¿Cuál es el primero? Mercurio Mercurio ¿El segundo cuál es? Venus Muy bien Después La Terra Nosotros La Terra Y después el cuarto atrás de nosotros que viene Júpiter Oye, Marte Marte La Administración Nacional de Aeronáutica y el Espacio NASA Confirmó que tiene sospechas claras de que hay vida en Venus Es por eso que decidió emprender una misión especial llamada Da Vinci ¿Por qué? Que estudiará la atmósfera No tengo ni idea Por la Mona Lisa, será Que estudiará la atmósfera y la superficie del planeta para determinar si la hipótesis es correcta Un centro de vuelo espacial Esto nos interesa mucho a la política argentina ¿Por qué? El centro espacial de vuelo GUDAR de la NASA Publicó un plan detallado para explorar la atmósfera de Venus Pasados los seis meses de lanzamiento Un orbitador que se llamará Chris ¿Chris? Ejecutará un sobrevuelo para realizar estudios remotos Y espectroscopía de las nubes Esa sonda mapeará la emisividad del infrarrojo Yo te quiero decir una cosa, Carlos Cris Cuando vos decís Permiso Adelante Sí, adelante Está entrando la sonda Vida A Venus Cuando vos decís vida, Carlos Vida No te referís a una vida inteligente Sí, inteligente Puede no ser inteligente Pero la vida inteligente, esto te lo voy a afirmar yo, no la NASA Esto es mío Carlufo La NASA busca vida en realidad de cualquier bacteria Puede ser una vida toda Es una célula, quieren En desarrollo Siento el corazón Me amo, te amo Te estás haciendo daño, Carlos Te estás haciendo daño Estoy diciendo que saque a pasear al perro Que siempre me lo deja sin pasear No solo buscan vida O sea, no están buscando vida inteligente en estos términos Están buscando vida bacteriana Alguna forma Un rastrito, algo Algo Algo, comienzo de la vida Pero yo te puedo asegurar Que en Venus Hay vida inteligente Pero no en estas tres dimensiones Está en otra dimensión Y por eso no la vemos Y para despedirme Quiero dejarles Carlos El caso De este joven salteño Carlos ¿Eh? Vos me decís que los extraterrestres son invisibles No, no son invisibles Están en otra dimensión O sea Entonces no son invisibles Para nosotros Para nosotros sí Para ellos no Ellos se ven Ellos se ven perfectamente Un docente salteño afirmó haber visto un ovni de camino a Cafayate Y dijo Estaba hipnotizado Un profesor de filosofía aseguró haber visto un ovni cerca de las 4 de la madrugada del miércoles Según su relato el objeto se fumó tras varios minutos de tensión La maravilla de esto es que el tipo apareció a 28 kilómetros de donde estaba ¿Vos decís que fue abducido? No fue abducido Pero sí fue transportado Te dejo seco, ¿no? ¿Los extraterrestres tienen la capacidad de teletransportar cuerpos? Sí, exactamente Tienen la capacidad de transportar cuerpos o lo que sea, digamos Vaca Jirafa Cualquier dicho Es muy vago el mundo extraterrestre Porque vos me decís ya que el extraterrestre está en otra dimensión Que el extraterrestre no es Estos, estos, hay otros que no Los de Venus, digo yo ¿Vos creés en la teoría de las dimensiones? Por supuesto De las cuerdas, de los multiversos Por supuesto, los hindúes hablan de 40 y pico de dimensiones distintas Imaginate que nosotros nos movemos nada más que en 3 Y me acuerdo de Carl Sagan Gran investigador Que mandó la Viking, la Viking a Marte Las primeras de Viking 1 Y las Viking 2, Carl Sagan Que él decía y explicaba En su programa Cosmos ¿Cómo serían los habitantes de Terraplana? Por ejemplo Los que viven en una dimensión Y los que viven en dos dimensiones ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? ¿Cómo sería? Y los habitantes de Terraplana Solamente ven una línea de puntos continuos Nada más No hay arriba No hay profundidad No hay abajo Hay solo Adelante Carl Ufo Nuestro investigador con carnet Anda a chequearlo En el número Gracias por ver el video.